Querido diario de viaje, hoy logré terminar otra de las investigaciones de mi abuelo. Aunque al principio me parecía un delirio, la idea de los marcianos no era tan alocada. Es así, aunque usted no lo crea. Sí, abuelo, pero la panspermia, esa teoría que habla de que la vida vino desde el espacio, es solo una teoría más. Hay muchísimas teorías que explican el origen de la vida. Bueno, lo que vos quieras, pero yo voy a seguir creyendo que la vida llegó del espacio, ¿eh? Sos cabeza dura, abuelo, ¿eh? Mejor miremos lo que investigué. Primero, tenías razón. La Laguna Diamante es el último lugar del mundo donde se podía esperar encontrar vida. El agua es tibia, tiene un pH de 11, es recontra salada, hay mucha exposición a los rayos ultravioletas y tiene una enorme concentración de arsénico. Además, como está a mucha altura, hay menos oxígeno. Unas condiciones muy parecidas a la de la Tierra en sus comienzos. Exacto. Por eso los científicos se encargan de investigar estas bacterias, para saber cómo era la vida al principio, antes de que hubiera oxígeno en la Tierra. ¡Claro! Estos organismos han sido súper importantes para que las condiciones de vida en la Tierra sean más favorables. Por eso decimos que son superbacterias. Como las condiciones de vida en las que se encuentran son muy extremas, buscan refugio en las piedras. Los científicos estudian los genes especiales que poseen para sobrevivir. Por eso podemos aprender mucho de ellas. ¡Exacto! Porque estas bacterias que viven en la Laguna Diamante viven con poco y nada. ¡Ah, las fotos! ¡Cómo me gustan! ¡Uh, qué golpazo! La ciencia, mi querido nieto, nos demuestra que el ansia de vida se expande por doquier, aún en las condiciones más extremas y difíciles. David es así, abuelo. Vive. Por eso encontrar estas bacterias un hallazgo extraordinario. Aunque te digo la verdad, yo esperaba ver, no sé, marcianos, con antenas, la cara verde... ¡Eh! Para ello están las películas de ciencia ficción. En eso tenés razón. Por ahora. Mientras tanto, un poco de música. Diario de viaje.